Aplausos Contamos en este acto con la presencia de las siguientes autoridades El Intendente Municipal de San Lorenzo, el Dr. Leonardo Raimundo El Presidente del Consejo Municipal, Dr. Eduardo Ross La Intendenta de Fray Luis Beltrán, Profesora Liliana Canot Y el Secretario de Cultura Municipal de Fray Luis Beltrán, Daniel Galeano Y los Secretarios del Ejecutivo Los Señores Concejales, Dr. Gustavo Ollero El Señor Reinaldo Díaz La Arquitecta Mariana Cantoya En representación de la Comuna de Timbúes La Secretaria de Educación y Cultura, Profesora Samantha Sánchez Alumnos, docentes y directivos de los establecimientos escolares Representantes de instituciones, medios de prensa, público en general Y tenemos también que destacar la grata presencia de la Directora Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia Fabiola Piemonte También contamos con la presencia de las Directoras de la Biblioteca Pedagógica Provincial Eudoro Díaz, Susana Gaiteri y Cristina Pascinato Y la Coordinadora Regional de la Delegación Sur del Ministerio de Innovación y Cultura Doctora María Lanese A quien invitamos que va a dirigir un pequeño saludo Buenos días a todos Yo les traigo simplemente el saludo de nuestra Ministra de Innovación y Cultura La Doctora Chiqui González Que lamentablemente no pudo estar con esta de viaje Y sobre todo felicitarnos a todos Por esta iniciativa maravillosa Anual que crece año a año Y particularmente saludar a María Vilalta Con un poco el corazón de todo esto y el impulso Y simplemente dejarles un pensamiento Que mientras tengamos cerca un libro Nunca jamás estaremos solos Y que lo disfruten Que disfruten muchísimo de estos días de encuentro y de convivencia Y de compañía con los libros La Feria del Libro Regional San Lorenzo Siempre ha sabido reconocer a los mayores Que han marcado surco en la cultura Por eso Tenemos el privilegio Hoy De homenajear al señor Victorio Ríos Uno de los mentores De la primer feria regional del libro En ese tiempo Este hombre lleno de proyectos Forjó una institución que todavía está en marcha El ERSA De la cual los escritores María Vilalta y Felipe Villalba Eran integrantes Junto también a la escritora Estela Sandoval En ese tiempo formaba parte de la SALAC Por eso Como reconocimiento Se le hará entrega al señor Victorio Ríos De una placa recordatoria La entrega estará a cargo del señor intendente municipal Doctor Leonardo Raimondo Y el escritor Felipe Villalba Aplausos 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 Acá Felipe Acá Un momento de fotos Bien, Victorio El escritor Felipe Villalba Se va a dirigir a unas palabras Buen día para todos Voy a ser breve porque Un poco fuera de orden de Nancy de hablar Únicamente para recordar ese momento Donde viajábamos a Villa Constitución Porque éramos invitados a la feria A una feria como esta Y íbamos Nancy y Victorio Y bueno, en la autopista Este recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Nancy rezó, Padre Nuestro Y un pedido a la Virgen especial Para que estas ideas Se mantengan en el futuro Y vaya que Dios nos escuchó Y lo bueno que hoy estemos aquí Y el año que viene sigamos Más que nada con los jóvenes Continúo con estas Estas No sé si ideas Pero sí estos Impulsos Grupos de gente Que quiere Que crezca la cultura Y que Que tengamos un país mejor Muchas gracias A continuación La escritora Liliana Fará Coordinadora en Rosario De la Feria del Libro Va a dar lectura De una nota enviada Por la aconsejada De la ciudad de Rosario Daniela León Buenos días a todos Señora Liliana Fará Coordinadora en Rosario De la Feria de San Lorenzo Me es grato Dirigirme a usted Y por su intermedio A todos los integrantes Organizadores Y participantes De esta nueva edición De la Feria del Libro Regional de San Lorenzo Como sabrán Por cuestiones inherentes A mi función De concejala De la ciudad de Rosario No puedo estar presente Con ustedes En la apertura De este evento Destacado por su importante Aporte a la cultura De la región Sin embargo No quise dejar Pasar la oportunidad Para saludarlos Y desearles El mayor de los éxitos Es vital La importancia Que cada uno De nosotros Desde el rol Que le toca ejercer En la sociedad Nos comprometamos En fomentar Y fortalecer Las actividades Y acciones De la sociedad Relacionadas Con la difusión De la lectura Y escritura Puesto Que esto Contribuye A enriquecer Y enaltecer Los valores Culturales De nuestro pueblo Felicito A todos Los que día a día Aportan A que nuestra sociedad Siga creciendo Culturalmente Y esta nueva edición De la Feria del Libro Regional De San Lorenzo Es fiel reflejo De la lucha Para que nuestra sociedad Siga avanzando Con cariño Consejala De la ciudad de Rosario Daniela León Muchas gracias A continuación Invitamos A la escritora María Vilalta La presidenta De nuestra comisión Organizadora De la Feria Del Libro A decir unas palabras Gracias Buenos días Señor intendente Autoridades Directivos Escolares Público en general Amigos Que se acercaron En esta mañana Bueno Como venimos repitiendo Año a año Esto es una gran Fiesta Una gran fiesta Donde el protagonista Es el libro Pero que Me emociona Terriblemente Tenerlo a Victorio Hoy acá Poder Darle una pequeña Cosa Diciendo Fijate Victorio Por donde van Los sueños ¿No? Y como crecen Las cosas Cuando hay buena intención Cuando hay mucha gente Esto es una gran comisión Somos alrededor De unas 28 personas O más Que nos reunimos Intermitentes Y yo agradezco Los que estuvieron antes Que a veces No pueden seguir En la comisión Los que se incorporan Nuevos Y todos los Los compañeros Que codo a codo Estamos trabajando Durante largos meses Con la ilusión De cuatro días Somos un poquito Locos ¿No? Pero ya esto Está declarado Y hoy les traigo Un texto Que le voy a leer De Galeano Que tal vez Lo conozcan Pero lo quiero Compartir Galeano Tuvimos Este año El infortunio Que ha muerto Pero Durante tres años Se ha Conectado Con la feria Nos conectábamos Con él A través De mi mail Y siempre Nos mandaba Cosas muy cariñosas Muy tiernas Y muy de apoyo Yo le contaba Que éramos Un par de idealistas Que estábamos Siempre trabajando De largos años Y él siempre Y él siempre Con ese apoyo Y con esa sencillez Que tienen Los grandes escritores Y nos dice así El mundo Un hombre Del pueblo De Nehuá En la costa De Colombia Pudo subir Al cielo A la vuelta Contó Dijo Que había contemplado Desde allá arriba La vida humana Y dijo Que somos Un mar De fueguitos El mundo Es eso Reveló Un montón De gente Un mar De fueguitos Cada persona Brilla Con luz Propia Entre todas Las demás No hay Dos fuegos Iguales Hay fuegos Grandes Y fuegos Chicos Y fuegos De todos Los colores Hay gente De fuego Sereno Que ni se entera Del viento Y gente De fuego Loco Que se llena De aire De chispas Algunos Fuegos Fuegos Bobos No alumbran Ni queman Pero otros Arden la vida Con tantas Ganas Que no se puede Dejar de mirarlos Sin parpadear Y quien se acerca Se enciende Bueno Un poco el fuego Creo que somos Nosotros Todos De esta comisión Que nos vamos Contagiando Y llenando De una sinergia Y también Nuestro intendente Que desde el primer día Estuvo acá Apoyando Una cosa Que era muy pequeña Pero lo hizo Con tantas ganas Que nos vamos Contagiando Unos con otros Y a los chicos Todos Quisiéramos Contagiarlos En este día Y para eso Yo les tengo Que decir Que es esto Del libro Porque nosotros Los grandes Amamos tanto Los libros Pero que mejor Que dejar Que el mismo libro Nos hable Que nos cuente Que es lo que hace En nuestra vida Que hizo En nuestro pasado En estas personas Que ya ustedes Nos ven como Viejos Somos los viejos De la historia Y bueno Acá vamos A dejar hablar Ahora A un personaje Que es el que Moviliza Toda la feria Aquí estoy Aquí estoy Por fin Qué trabajo Llegar Qué bárbaro Terrible Y eso De esperar Hasta septiembre Mucho gusto Encantado Encantado Les decía Qué trabajito Las calles Por favor Los ruidos El tráfico Cada vez más ruido Ahora les digo Una cosa San Lorenzo Qué ciudad hermosa Que tienen Los felicito Qué lindo San Lorenzo Cada día está más Lindo Qué bello Muy bien Me vengo acá Para que todos me vean Hola chicos Buen día ¿Cómo les va? Bueno Les cuento Resulta que A veces Viajo las carteras De las mujeres Y estoy compartiendo espacio Con el rubor Con la lápiz labial Con las llaves Con el pañal del bebé Y un montón de otras cosas Que las mujeres llevan encima ¿A ustedes les parece? Y ahora últimamente ¿Saben una cosa? Nos usan a varios de nosotros Para elevar los monitores De las convocadoras ¿A ustedes les parece? Qué desprecio Qué desprecio Bueno Supongo No están los objetivos Para nada No Por ejemplo El libro de Estorna O de matemáticas Que son tan sericitos Tan adultos Tan revigados No se llevan bien Con los libros De astrología Y de cocina Para nada Porque los de cocina Se llaman como pan caliente Que a los unos No les gusta ¿Y qué decir Que los impuestos Sobres de Grey? No los justificamos De ningún lado a ese Pero bueno La cita que No somos todos igual Como les decía Algunos de nosotros Hemos llegado al fin ¿Pondrás con algún libro De Paula Por eso que haya llegado al fin? ¿Cuál? ¿Alguno que me griten? Harry Potter La roya y la bestia ¿Sí? ¿Qué otro? Un montón Bueno Esos son los más famosos Y los que más venden Pero no somos todos iguales En el pasado Hace muchísimos años Poco veinte Yo estaba Hace las mochilas Y las bibliotecas Estaban llenas Eran unos videros de niños Hasta que aparecieron Las fotocopias Aparecieron las fotocopias Hojas sueltas Sin ton y sol Sin nombre No como nosotros De ilustre nombre y apellido Destinos de fiesta No Ahí comenzó la ruina ¿Saben también para qué nos utilizan? Para ir al baño Para distenderse ¿A ustedes les parece lo que tengo que soportar? ¿A ustedes les parece? Pero bueno Nosotros resistimos Acaba y espada Nosotros resistimos Ahora estamos por internet Sí Y ahora los chicos Solo llevan celulares Nosotros Nosotros nos acuflamos Nosotros Nos ponemos cositas Sí, libros Lo que fuera Pero estamos presentes ¿Qué nos llamamos? ¿Electrónicos? Bueno, sí Somos libros electrónicos Como ustedes quieran Ahora les digo algo Que los voy a mirar a todos Uno por uno Por uno Por uno No nos vamos a dejar No, para nada Le damos a ustedes Nos completamos Chicos Les damos imaginación Les damos sabiduría Les damos ganas de vivir Y ustedes Ustedes nos dan lo mejor que tienen Si es un punto secreto Nos necesitamos el uno al otro Guarda tu mejor bolsillo Los invito Los invito a la feria Hoy, mañana, el sábado y el domingo Por favor No dejen de venir Nos voy a estar esperando Que el año que viene Que el año que viene Me van a tener acá Porque yo soy porfiado Y por que resisto Vamos chicos Los espero Bueno, como ven Acá lo que vale Son los libros Así que vamos a dejar Que todo el tiempo Anden ellos Son cuatro días Que los esperamos A todos Pero a todos Porque hay para todos Los gustos Un programa intenso Hecho con mucho cariño Y hecho con La generosidad De una cantidad de gente Que resta tiempo A sus trabajos A sus familias Para brindar esto Gracias a todos Gracias por estar A continuación Invitamos al señor Intendente De la ciudad de San Lorenzo Doctor Leonardo Reymundo A dirigir Unas palabras Buen día a todos Muy cortito Lo mío Un afectuoso saludo A toda la gente Que ha trabajado Con tanto amor Por esto Que lo viene haciendo Siempre A la intendente De Frelius Beltrán A los invitados especiales A las autoridades provinciales Locales En particular A las escuelas Que al estar acá Nos engalaran Con su presencia Con la bandera argentina Valoramos esa presencia Y lo que quiero decir Es muy sencillo Por más que un gobierno Municipal apoye Por más que haya gente Trabajando Por más que haya Una muy buena comisión Logística Inteligencia Aplicación Si algo Para una feria Digo Para una exposición Para un encuentro Si no hay que mostrar No hay nada que hacer No va a funcionar Y si no hay un pueblo Dispuesto a disfrutar De la cultura A valorar la cultura Tampoco sirve Esta feria ya lleva Ocho años Ocho años Con miles y miles Y miles de personas Que cada día Participan Reitero Si no habría que mostrar Si no habría riqueza cultural De la ciudad De la región Que mostrar No existiría la feria Y si no habría un pueblo Que ama la cultura Tampoco existiría la feria Así que Simplemente quiero decir eso El enorme orgullo Que tengo como intendente De la ciudad Como vecino De la ciudad De San Lorenzo Por la cultura Por el respeto Por el espíritu Por la diversidad De nuestra ciudad Y de nuestra región Felicitaciones a todos Y un gusto Para el municipio De San Lorenzo Será ficción De todos La feria del libro Es el marco Como ustedes saben Que aglutina Instituciones y entidades Uno de nuestros expositores Es la cooperativa De trabajos portuarios De Puerto General San Martín Este año Y que en sus tan Como ustedes saben A cortas charlas De prevención De accidentes Estas charlas Están coordinadas Por personal médico Del Centro Cooperativo De Rescate Y Emergencias Portuarias CREB A raíz de un programa educativo Implementado por la cooperativa Este año Alumnos Del sexto grado De primaria Y cuarto año De secundarias Pública y privadas Han vivenciado La experiencia CREB Una visita temática Del puerto Papa Francisco En Puerto San Martín Para conocer Las instalaciones Cuerpo de rescatistas Y cómo funciona El centro Con las fuerzas vivas Esta jornada Se complementó Con paseo En catamarán Por el río Paraná En zonas De terminales portuarias Para que comprendan La dinámica Del sector agroexportador En total Fueron 3.500 alumnos Los que pudieron Disfrutar De este proyecto Esta experiencia Y fue la escuela Misericordia Quien reunió Las opiniones De sus alumnos En un libro De dibujos Y poemas Coordinado Por su profesora Analía Perrune A quien Invitamos A pasar al frente Para recibir En representación Del presidente De la cooperativa Señora Hermes Juárez El gerente De dicha cooperativa El señor Daniel Barilla Quien le va a entregar El presente A la profesora Perrune Buenos días a todos Es un honor Un orgullo Recibir El trabajo De los alumnos Que es lo que más vale La experiencia CREP La compartimos Muchos colegios Nosotros presentamos Un proyecto Al Ministerio De Educación E insistimos Como se escucha Aquí Con los sueños Y Mis chiquitos Querían tener Su propio libro Íbamos a sacar Fotocopias De todos Los trabajos Pero insistimos Insistimos Hasta el cansancio Que logramos tener Nuestra primera edición Así que agradezco Enormemente Señor Barilla En nombre De la cooperativa Y agradezco También A la feria del libro Que me acompañó Señora Miriam Muchas gracias Y a todos Sobre todo Los alumnos Que fueron los creadores De esto Muchas gracias Llegó el momento De los agradecimientos En primer lugar Agradecemos A la Municipalidad De San Lorenzo Todas sus áreas Y todos sus funcionarios Que siempre están Dispuestos A colaborar Para que esta sea Una verdadera fiesta Al señor Luis Bolmaro Quien nos ha prestado Una colaboración Valiosísima A la feria del libro Agradecemos A Karina Zamboni Quien acaba de interpretar El objeto libro Creación De Celina Moyano A quien también agradecemos A los escritores locales Y de la región A los municipios De la región Editoriales Expositores Colaboradores Y agradecemos Por anticipado A la Escuela 113 Que digamos Que está acá Como para hacer Un acto Un cierre Totalmente musical De este acto De apertura Y por supuesto Invitamos ahora A pasar al frente Al señor Luis Bolmaro Porque En reconocimiento Al apoyo brindado Durante estos Ocho años De gestión El señor Bolmaro Alguien que tal vez Se cubile Nosotros le queremos Rendir Un humilde Le queremos Rendir Un humilde Abenas Gracias 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 Yo Fue una salida Elegante La verdad Estuvo espectacular Nosotros queremos Que te quedes Yo sí Nancy Vos sabés Que nos conocemos Hace muchos años Más de ocho Esto es para Tus tiempos Te vayas De viaje Pero todos Yo también quiero Quiero destacar Dentro de los colaboradores Al señor Casaroff El dueño de casa Que nos recibe Muy amablemente Y hace un esfuerzo enorme Para aguantar Toda esta movida Que es enorme Gracias Vamos a recordar Vamos a recordar Y agradecer La presencia De las siguientes Escuelas Escuela Número 113 Sargento Cabral Escuela Número 182 Martín Miguel Guémez Escuela Número 664 Rosario Vera Peñalosa Escuela Particular Incorporada Número 1007 Nuestra Señora De la Misericordia Escuela Número 1291 Brigadier General Estanelao López La escuela Aquí la escuela Número 1332